Hola a todos, esta es mi segunda parte del reto de la moneda Oh, perdón Solamente que Hoy día Yo voy a hacer el reto de la moneda Y ya voy a hacer el reto de la moneda A ver, vamos a hacer Mejor le pongo ahí Voy a Cuando digo que va a funcionar Ni siquiera funciona Bueno, vamos a hacer La mano, la mano Sabía que la mano Yo no tengo puntería Ni así A ver desde acá Perdón que no me pueden ver ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ay! Metí la ropa sucia Lo metí en la ropa sucia ¡Ay, qué tal, qué tal, qué tal! Vamos a hacerlo acá ¡Ay, qué re! Dole poco para que se apoye la cámara Ya sé dónde ¡Ay, qué tal, qué tal! ¡Ay! ¡No! ¡Tan solo mire! ¡Ay! ¡Tan solo mire! Es este grande Así que no lo puede acas Soy un feino ay perdon hay parejo estupida adentro ay Jejejejeje Pero acá me pueden ver mi cara. Más tristupidez y vamos a lo que vamos. 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 Y lo vamos a traer. Mira, si hago mi pelo así, mi pelo está bien crecido. ¿Ven? Mi pelo está bien crecido, miren. Están solo mirenme así. Ya, ven que sigo como antes que hacía mi pelo. Pero si miren, miren la cantidad de pelo que se ha reunido en mi cabeza. Miren este pelo. Miren este pelo, ven miren, miren. Si me mojo. ¡Ah! Está pelada. Ay. Ay. Mira, miren, miren. Y si hago esto, solamente así. Ah, es que voy a ir en la bola. Ah, 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 ah. Y ahora voy a hacerlo. Miren esto. Miren. ¡Ay! 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 ¡Gracias!